Desde la Santa Tierra de Santo Tomás de Pata, provincia de Angaraes, Huancavelica, la gran banda musical, los olimpinos de Santo Tomás de Pata, de los hermanos Severo, Justo Guaypa. Para producciones musicales, los salamitos, puro corazón. Así, un sentimiento. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Con mucho cariño, Severo Guaypa, Justo Guaypa, Eusebio Rojas, Marcelino Laime. Epipanio Duellas, Tario Ponce. Roberto Rojas, Arturo Guaypa. Antonio Rojas, Freddy Arana. Alfredo Raulis, Alfredo Raulis, Augusto Rimachi, Pelayo Infunso. Los integrantes de la gran banda, los olimpinos de Santo Tomás de Pata, Amaba Calpalla. El señor Serafio Vallejo, mi esposa Guadalupe, Garhuanco, trae de cervecita, salud. El señor Serafio Vallejo, mi esposa Guadalupe, Garhuanco, trae de cervecita, salud, salud. El señor Serafio Vallejo, mi esposa Guadalupe, Garhuanco, trae de cervecita, salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!